¿Tú que has estado buscando una experiencia de viaje única que te permita conectar y fortalecer tus relaciones de manera más profunda y significativa? Bienvenida a esta travesía de cuatro días y tres noches llena de emociones positivas que harán que te desconectes del ajetreo de la vida diaria para que te conectes contigo. Y por consiguiente, con tu relación en un plano más profundo y espiritual. ¿En qué consiste? Primero que nada está diseñado para que tú no te ocupes ni te preocupes por nada. Cada detalle del viaje está perfectamente planeado y con atención personalizada para que te sientas como de la revista. Desde que sales de tu casa hasta que regreses. Tendrás un acompañamiento que te resolverá lo que necesitas en el viaje y en donde todo lo importante ya está incluido. Empezando con un transporte premium que va por ti a tu casa y te lleva de regreso. Las comidas correspondientes por los días de viaje preparadas con el sazón mexicano de las cocineras tradicionales. Este es uno de los highlights que recordarás del viaje, te lo aseguro. Por supuesto, el hospedaje en habitaciones muy lindas y cómodas. Especialmente diseñadas para que te desconectes del mundo y te conectes con la persona que está a tu lado. Las escojimos estratégicamente para que tengas una vista espectacular al amanecer. Pero la joya de la corona de lo que está incluido y la razón por la cual este viaje es único y extraordinario, es por las actividades y experiencias que vivirás. Que son las que te ayudarán al propósito principal de todo esto. Que conectes con tu lado espiritual. Vivir esta experiencia extraordinaria es muy sencillo. Primero, escríbenos por WhatsApp para consultar fechas disponibles. Dos, reserva la mejor fecha para ti. Y tres, llegado el día empezarás este viaje extraordinario para conectar a tu interior. Viajar a México es increíble. Con nosotros es extraordinario.